Yo apoyo ese decreto, esa decisión del presidente, es una actitud responsable. Ahí en la constitución están contenidas una serie de derechos fundamentales. Ahí se emite la decisión de la sociedad dominicana de que nuestro estado es un estado social y un estado de derecho. Burgos dijo ser un compromiso del estado dominicano socializar la constitución en las escuelas. Y en un futuro que se extienda hacia las familias. Entonces en ese sentido, ¿quién defiende sus derechos? Aquel que lo conoce. En esta sociedad dominicana, no solamente los tres millones, digamos, de dominicanos que están en aula tienen, digamos, el derecho de conocer sus derechos. De conocer la dimensión de su dominicanidad. Lo hace grande. En ese sentido es un compromiso y una obligación del estado dominicano y en este caso, a mi juicio. El catedrático manifestó que solo quien conoce de la constitución podrá exigir sus derechos y saber cuáles son sus deberes. Noticias 55 Marisela Gutiérrez.